Crow Studios presenta En la red Recuerda que si no estás en la red no estás en nada R Señores y seguimos activos en la red Porque si no están en la red no están en nada Recordando nuestras redes sociales en la red oficial RD y por supuesto la de nuestras panelistas que ya están siendo viralizados Ustedes también están en todas partes ¿Pero será por algo bueno o algo malo? No, por todo, porque nosotros ofrecemos información real y veraz Por cierto, hablando de eso El contenido que hicimos el día de ayer gracias al contenido que hablamos y expusimos otra vez el tema de la venezolana, de la chica que mataron, María Andreina Perlanete que fue hace cuatro años pero que nosotros lo sacamos a colación pues su madre se comunicó con nosotros a través de nuestras plataformas digitales y la vamos a tener en estos días como invitada para que ella sea la que exponga el caso otra vez y ver cómo podemos llegarle este material a Tolentino porque hay que llevar el contenido a gente que de verdad puedan hacer algo Yo siempre he dicho que nosotros cumplimos con un arduo trabajo que es llevar informaciones de calidad y no me voy a cansar de decir que nosotros ahora mismo somos la voz de miles de personas que no tienen facilidades de dar a conocer diferentes casos o diferentes situaciones Entonces, esta plataforma de En la Red quiere de verdad diferenciarse de las demás, es por eso mismo para ayudar a las personas que realmente lo necesitan queremos aportar de verdad todo este equipo para de verdad ser la voz de cada uno de ustedes en casita de lo que de verdad nadie ay, pero me lo cogí con de verdad pero nada fuera de queremos de verdad de verdad de corazón sí, sí, sí no, porque me sale del alma poner a disposición todo el equipo me sale del alma poner a disposición todo el equipo de aquí en la red porque hay muchas personas que no tienen cómo dar a conocer cada situación un caso y solamente se dan a conocer lo que son virales Incluso muchas de las personas comentaron en nuestra plataforma Crow Studio que están siempre activos con el contenido que ofrecemos aquí en la red y comentaron que somos la diferencia en este momento de todas las plataformas que están haciendo contenido porque ese es el objetivo y agradecemos su comentario dando aliento por el gritico de mi querida Gabriela y por toda la información que ese día dimos a conocer y pues nada seremos ventana para muchas personas que como tú dijiste Ibeli no tienen la oportunidad de llegar a algún medio de comunicación pero por nuestras redes sociales pueden hacerlo y nosotros con gusto vamos a apoyar la noticia Claro que sí señores vamos a hacer la voz de ustedes que a través de nosotros que se escuche su voz que se escuche su clamor que se escuche su problema y nada pues aquí estamos a la orden siempre nos gusta mencionar esa parte porque queremos ser ese programa diferente que marca la diferencia valga la redundancia no una farándula ácida como es ahora maquiavélica mala no miren que bueno que se tocó el tema de esta venezolana que lastimosamente falleció y pudimos contactarnos con su madre y pues tocar estas fibras sensibles de esta madre que no ha logrado justicia por el caso de su hija pero nada señores sin más preámbulos vamos a iniciar con lo que le gusta a ustedes el chisme de verdad de verdad de verdad les gusta el chisme si no yo sé que les gusta pero yo iba a continuar con eso de lo de la noticia de la chica y es que bueno increíble como esta noticia se ha hecho eco y de verdad quiero agradecerles a ustedes porque por esos lindos mensajes que han dejado referente a esto como dijo Marlon de verdad nosotros estamos aquí es para aportar ayudar a la sociedad hablar un poquito si se le pegó ajá se me pegó el de verdad ayudarlos en lo que podamos en lo que esté a nuestro alcance pero quiero que entiendan que indiferentemente tienen una mano amiga aquí donde pueden contar con lo que sea a mí en estos días también me habló una chica diciéndome mira vi el programa me gustaría que me ayudaras mi hermano primo no recuerdo muy bien está desaparecido o sea son cosas que están llegando que la gente se está dando cuenta que no es más de lo mismo y por eso se dan cuenta que aquí estamos como que abarcando muchos otros temas importantes y de verdad quiero agradecerles a ustedes por estar aquí siempre con nosotros aportando ese mensaje que está dando también darle las gracias a la comunidad de venezolanos venezolanos en RD que se hizo eco también de nuestra noticia y pues colaboró en nuestro Instagram para que esta información llegara a muchas personas también para como lo dijimos tratar de crear justicia con este caso que ya fue hace cuatro años es un poco difícil pero si llega a las manos correspondientes sé que no va a ser difícil va a llegar va a llegar hablando de noticias importantes nosotros hemos aquí hablado muchísimas veces de espectáculos públicos de la dirección de espectáculos públicos e hicimos muchas veces llamados hasta que por fin se dio y se dio con un ejemplo que muchas personas estaban deseando que pasara y es con el programa Sin Filtro este programa se ha dedicado en los últimos tiempos a hacer contenido un poco ácido de farándula donde se exponen malas palabras se exponen malos ejemplos en vivo en Radio Nacional y también para las plataformas digitales entonces pues vimos en la noticia que ya fueron sancionados están suspendidos en radio ellos siguen grabando en YouTube para la plataforma para YouTube pero lo más importante de esto es que como lo dijimos por muy pequeños que seamos nuestra noticia siempre llegan o llaman la atención a gente importante que de verdad consume un contenido de calidad también a sujeto por el incidente que tuvo con la venezolana con María también le pusieron su su sanción tú sabes que eso me parece muy bien y pueden decirme lo que quieran aunque ya lo han hecho a ti te insultaron a mí me han dicho de todo por eso que yo dije lo cual lo dije súper bien hablé con todo el respeto del mundo porque yo no soy como más del montón pero al principio no fue que me alegre porque yo no me alegro del daño o lo malo que le pase al otro pero me parece bien que le haya pasado ¿sabes por qué? porque él es una persona ya que todo el mundo lo conoce y sabe cómo él se expresa está bien que a él le haya pasado esto porque a él se le olvida que esto es muy importante y las palabras hay que medirlas y lo bueno es que gracias a eso que se haya sancionado eso vamos a ver si aprende la lección no porque lo dudo mucho de la forma en la que él se expresa que vaya a cambiar pero esto de lo de sin filtro también me pareció al principio como raro pero también me di cuenta que las palabras que ellos utilizaban en radio a las 12 del mediodía hablando que si la mujer le quitó al otro que si el otro se lo metió por aquí o sea cosas que de verdad no se tienen que hablar en radio que se les olvida que se les olvida que a esa hora se buscan los niños al colegio aló entonces no entiendo cómo siguen permitiendo esto bueno ya no lo van a permitir por 5 días me tratan en youtube y los sinvergüenzas comentando no importa le damos para youtube no solo eso me chocó bastante la vez que subimos el corte donde estábamos hablando de sujetos donde muchas personas estaban ofendiéndonos a nosotros y apoyando ese tipo de comportamientos señores todo eso les pasa hasta que le llega a su casa o sea si es una hermana de usted o a su madre una prima vecina que a alguien le falta el respeto así usted va a entender nuestro punto en ningún momento uno habló mal sobre sujeto ni su trayectoria simplemente de su comportamiento y a la misma vez fuimos tan neutral que dijimos que la chica debió de documentarse un poco más porque uno cuando va a tener invitados tiene que aprender un poquito a leer un poquito de su historia entonces eso fue lo que nosotros simplemente dijimos para que usted venga a dejarle un comentario ofensivo de verdad que me gustaría que también a usted le sancione el instagram porque no sirve para nada personas como usted son dañinas que en vez de aportar las cosas positivas lo que está haciendo es daño a los demás y por eso es que este mundo cada día está peor pero nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo independientemente le guste o no le guste y todo lo que usted diga para ti y para su mai claro no es lo mismo tirarle mierda disculpen la palabra a una persona tratando de hundirla decir cosas feas que ser objetivo porque como bien dice Isbelis nosotros hablamos quizás de que la venezolana que lo entrevistó no hizo su tarea pero al mismo tiempo no está bien que sujeto se exprese de esa forma y ya era justo y necesario que se hiciera un ejemplo y entiendo que hay otros programas tenemos una Amelia que no tiene filtro lo siento Amelia te quiero pero no tienes filtro cariño el micrófono es una responsabilidad muy grande uno tiene que tener mucho cuidado con las cosas que uno dice y como bien dice Gabi ejemplo Sin Filtro es un programa que a las 12 del mediodía si tú quieres escucharlo a nivel de radio que estás buscando a los niños en el colegio compartiendo con ellos o lo que sea pues hay que medir lo que uno dice porque aunque sea un contenido para adultos las personas que están escuchando los radio escucha pues van acompañados de más personas no van a poner un audífono a su hijo para que no escuche lo que ustedes están diciendo entonces con eso hay que tener mucho cuidado que bueno felicidades a espectáculos públicos que ya está tomando cartas en el asunto y esperamos que lo sigan haciendo con respecto a las personas que hicieron esos comentarios despectivos y feos ofendiéndolas a ustedes en las redes sociales quiero que sepan que ustedes lamentablemente lo siento mucho por lo que les voy a decir oféndense si quieren no me importa si ustedes apoyan este tipo de comportamiento que tiene sujeto que no atacamos al artista atacamos su comportamiento no su trayectoria musical usted es igual de basura que él si usted cree que eso es lo que está viendo es todo yo considero yo considero que nosotros somos disculpa Marlon yo considero que nosotros somos la única plataforma que trabaja neutralmente sin fanatismo ni vaca sagrada y también somos muy originales aquí no tenemos ni pose ni finura nosotros tratamos de conectar con ustedes señores simplemente no entiendo cuál es la necesidad de venir a ofender que ese grupo de fea que ese grupo de esto no estamos hablando de eso mi amor trata de captar el mensaje estamos ahora mismo aquí en un medio donde estamos dando informaciones importantes también entretenimiento importante pero todo de calidad entonces de muchas realidades claro en vez de estar criticando y aportando contenido basura que es lo que estás haciendo tú mejor apóyanos hablando por eso porque la gente voy a decirlo así de esta manera Santiago Matida Santiago Matida ha jugado un poco con el cerebro de mucha gente esta gente que se la pasa comentando que nosotros no hacemos que nosotros solamente hablamos que no saben quiénes somos nosotros pues se los decimos esos views que usted le regala a Santiago Matida que se los da gratis en su teléfono usted le regala su paquetico eso gratis él los cobra igual que nosotros aquí o sea pero nosotros hacemos un contenido de calidad a mí me parece muy bien que Espectáculos Públicos haya tomado la decisión de sancionar este tipo de acciones ya que Santiago el mismo Santiago Matida hizo un live diciendo el por qué consideraba que estaba bien hecho lo que estaba haciendo Espectáculos Públicos porque hay que regularizar los medios de comunicación no podemos seguir haciendo podcast y haciendo radio con gente que solamente por sonido habla lo que eras dentro al frente de un micrófono entonces a mí me parece muy bien tomar la decisión de sancionar eso yo creo que eso va a ser que la persona que se decida y se siente hablar en un micrófono piense muy bien lo que va a decir y faltan varios programas más que han salido hace poco que me voy a reservar el nombre donde no está aportando absolutamente nada sí y también dentro de las imágenes vimos que pusieron Amelia por el mismo comentario que hiciste tú hay ciertos artistas que se dedican a la comunicación que van a ser afectados por esto así que ahora sí si no se pusieron las filas se las van a tener que poner y al mismo sujeto no solo por la sanción la misma chica María quien lo entrevistó ese día que hubo la polémica ella comentó en una entrevista que le estaban haciendo vía telefónica que ella iba a denunciarlo porque ella dijo al momento yo lo tomé tranquila no me estresé no quise pelear con él porque todos sabemos cómo es él pero después yo analicé y él hizo eso aprovechando para hacerse viral ya que con su música ya no se está haciendo tan viral como los tiempos pasados entonces yo ahora me voy a tomar el atrevimiento de denunciarlo porque indiferentemente él me difamó me habló mal cosa que está súper bien María te felicito que lo hagas porque él se merece eso y más y si ustedes quieren me vuelven a decir lo que quieran chapeadora me encanta ojalá yo sea chapeadora mira y voy a decir algo también se ve o se ve no esta es una información que yo la mantengo y la sostengo los programas de calidad aunque nos cueste más tiempo llegar que a otros son los que perduran en el tiempo los comunicadores que tienen respeto por su trabajo y por su audiencia son los que perduran en el tiempo las mayores de personas o sea han cualquierizado la comunicación han cualquierizado los medios o sea tanto digitales como medios tradicionales con las personas que les prestan o le dan la oportunidad para que estén frente a una cámara que todo está dañado pero sin embargo tenemos otras personalidades que tienen 20 años como una Pamela Sued una Honey Estrella que se han mantenido pero ¿por qué? porque tienen respeto por su trabajo y lo valoran a sí mismo valoran al público y te voy a decir algo Isbelis tú dices que nos apoyan y tal las cosas se ganan y yo sé que ustedes tarde o temprano se van a dar cuenta que eso es un contenido de valor no como otros que quieren hacerse viral haciéndole daño a otras personas hablando de sus vidas personales y no es lo correcto todo cae por su propio peso y en algún momento de la vida ustedes van a ver que el tiempo nos va a dar la razón y ¿sabe lo que a mí me da risa? que muchos programas han interactuado de manera directa e indirecta con nosotros porque de alguna u otra manera han cogido nuestro contenido pero no nos la dan estamos haciendo un trabajo y no nos interesa ni que nos lo digan ustedes nosotros mismos estamos confiados de que estamos llegando al público exacto a ese público a usted que ya está cansado de la farándula sucia de las ofensas donde quiere contenido de verdad mira ya tú estás en un punto que entras en Instagram y es accidentes tragedias que mataron a fulano que hicieron esto que fulana se dio con fulano la gente está cansado aunque exista muchos programas hoy en día sí hay muchos podcast pero cada uno va a desaparecer porque Dios le da a cada quien lo que merece o sea independientemente de todo vamos a florecer porque yo entiendo de que estamos haciendo una variedad de contenido que hay personas que sí conectan con eso y también disculpa que te interrumpa que una de las cosas más importantes mira a la gente no le gusta esa formalidad ¿cómo así? disculpa que te interrumpa cállate la boca eso sí le hubiese gustado a la gente cállate la boca yo creo que una de las cosas más importantes con esta noticia es que por fin se van a regularizar las cosas que están pasando en los medios digitales porque en este país para nadie es un secreto que si como esto sale por una plataforma de YouTube que no pertenece al Estado es un poco difícil conseguir alguna sanción pero ya las autoridades se están encargando de formar leyes de hacer como que su trabajo para que para que se cumplan como lo dije leyes dentro del país porque no podemos seguir sacando información de la forma como lo estamos haciendo y también acabando con la vida de tanta gente por un simple micrófono y nada más y no solo eso que como vuelvo y repito o sea en el mundo hay muchísimas más noticias o sea hay cosas buenas hay cosas malas otro tipo de contenido que se puede divulgar que se puede hablar hacer eco como por ejemplo lo del caso de la chica la venezolana que atropellaron hace cierto tiempo o sea hay muchas cosas hay demasiadas cosas que se pueden hacer eco que nosotros que tenemos el poder y la potestad de poder hacerlo bien hay otros programas que no lo hacen le toman prioridad a cosas que no tienen que tomarle y lo demás que pasa en el mundo fluye por ejemplo esta semana nosotros fuimos los primeros hay que decirlo a pesar de que nuestros seguidores nuestros 20 mil seguidores están apoyándonos con la información que sacamos en nuestra plataforma digital hablamos de que Leonardo Villalobo salió un video donde él estaba apoyando al presidente Nicolás Maduro y otros medios de comunicación se hicieron eco de nuestra noticia investigaron sacaron sus imágenes no nos robaron el video pero si sacaron las imágenes en donde veían a Leonardo Villalobo en una de las tarimas en la campaña política del presidente Nicolás Maduro esto deja en visto su preferencia política y aunque él haya salido a decir que él no es chavista evidentemente con el con el pudor y con el dolor del venezolano no se juega porque para mí que soy venezolano el gobierno puede ofrecerme la mayor cantidad de dinero que quiera y yo jamás pisaría una tarima primero porque soy uno de los millones de venezolanos que salieron de ese país para representar toda nuestra cultura y aparte dejar el nombre en alto de Venezuela y Leonardo se ve tan bajo que después que dijiste aquí en República Dominicana que tú no eras chavista que todo el tiempo te han ligado con ese partido político salgas ahora a decir que no que quién es el presidente el presidente Nicolás Maduro bueno a mí me están pagando mis cuartos si te están pagando tus cuartos pero a cuesta de quién de todo el sufrimiento de un país entero entonces esa doble moral tuya creo que no que no va con los venezolanos no y es una persona que querían tanto allá o sea es increíble como ahora bueno nadie sabe la situación económica de nadie no sé si por eso quizás él tomó la iniciativa de aceptar eso no pero mira han habido muchísimos artistas grandes de verdad famosos cantantes Alejandro Sanz Ana Gabriel Don Omar Arcángel muchos artistas de verdad artistas que se han pronunciado con lo que está pasando en Venezuela y da pena ajena que tú como venezolano apoyes a este partido porque lo estás apoyando no es que te están pagando para tú montarte una tarima porque yo lo haría gratis con María Corina Machado y con el candidato presidencial de la oposición porque yo quisiera ver a Venezuela libre pero tú estás apoyando al sangramiento de un país entero para que siga después después de que ha pasado tantas cosas tú quieres continuar con el mismo dolor de los venezolanos entonces está muy mal esa actitud tuya mira yo veo que ustedes están muy afectados por esta noticia de este joven que no lo conozco sin embargo me atrevo a decir señores que uno tiene que tener criterio propio y los valores empiezan en el hogar que feo que tú te vendas y como dices tú cargar un país completo en tu espalda y echarte tú los cuartos en el bolsillo y el país completo pasando hambre teniendo que emigrar dejando a sus familiares y a todo el mundo y esforzarse y comenzar de cero en otro país y tú bien gracias vas a Venezuela cobras tu dinero te montas en una tarima y listo sonríes de la manera más hipócrita cuando viene a ver y quieres pintar de que el país está bien cuando el país no está bien hay que ver también la magnitud de influencia que tiene él que en vez de utilizarlo para un buen ejemplo un buen apoyo mira lo que hace por eso es que siempre va a tener el rechazo de muchas personas aquí vino trató de hacer algo y no logró conectar perdón no se le dio ¿por qué razón será? bueno por mala sangre será diría yo tú sabes que en estos días vi que me acordé no sé cosas que tienen que ver con las personas que migran a otros países me llegó a la mente eso una conclusión con la otra y este fue de un caso que escuché hace poco que me pareció sumamente impactante pasó también con una madre venezolana en el Dairén Dairén tuvieron un percance en ese momento que estaban viajando migrando iban a ir a los Estados Unidos entre la frontera estaba la madre con su niña de 8 años y ellas duraron como 10 5 días secuestradas cuando la lanzaron a la mitad de la frontera que los policías de Estados Unidos dieron con ella se dieron cuenta que la niña estaba rara estaba llorando estaba como golpeada le hicieron una prueba para ver que fue lo que había pasado y resultó que la habían violado 67 hombres en ese trajín en ese movimiento del Dairén o sea es increíble por eso vuelvo y reflexiono como una persona no piensa en todas estas situaciones todas estas cosas que pasan o sea pasan demasiadas cosas que si yo para de verdad tener mi bolsillo limpio pero la conciencia dañada y sucia yo prefiero tener mi bolsillo pelando bola como decimos nosotros prefiero estar pobre antes de tener en mi conciencia todo ese tipo de cosas que van sucediendo o sea es increíble pero ese tema que bueno que tocas ese tema porque al buen dominicano señores la vuelta no es México olvídense que la vuelta es México porque muchos lo logran es verdad y llegan a Estados Unidos y logran entrar pero ustedes lo pueden deportar porque este país no está declarado como en pobreza total entonces el dominicano que pisa Estados Unidos corre el riesgo de que los traigan otra vez para acá para su país pero en fin es todo lo que pasas por atravesar el Darién que es una selva que comienza en Colombia pero tienes que pasar por diferentes países y luego de llegar a México también correr el riesgo con las con el contrabando que hay en México con los grupos armados que tiene México entonces de verdad por más pobreza que usted tenga en su país nada como vivir en su país yo no soy dominicano pero me siento dominicano y vivo feliz aquí en República Dominicana y sería incapaz de agarrar una yola leíme para Puerto Rico así porque también pasan infinidades de cosas claro o sea hay que tener un poquito de conciencia con lo que usted va a hacer por más pobre que sea aquí hay trabajo lo que pasa es que estamos mal acostumbrados yo lo decía cuando estaba en Venezuela yo nunca trabajé en un restaurante mira como es la vida yo nunca hice trabajos por decir no no trabajos o sea no fui camarero no fui taxista pero aquí en este país sí lo tuve que hacer entonces es increíble aquí aprendí República Dominicana me enseñó que cualquier trabajo dignifica así es para finalizar quiero mandarle un saludito a nuestra gente maravillosa de Fengos Burgers RD que son los encargados de traernos nuestra cenita esta noche también recordarle que los jueves tienen karaoke vamos mañana vamos mañana espérate hablando del cario que vamos a tomar la iniciativa porque tenemos aquí a dos artistas no solo Jainel sino también Samantha que la escuchó y está cantando cántanos un pedacito para ver como tú ay dios mío porque tú no le gusta fluye con tu talento ay dios que eres canto la que estabas cantando ahorita no nos cantes todavía mejor pero vamos mañana a Defengos y ahí tú demuestras señores les vamos a dejar en pantalla las informaciones del Instagram síganlo de verdad recomendado 100% una comida de calidad donde también diferentes platos riquísimos esta noche vamos a comer un mofonguito de camarones pidieron un churrasco muchísimas cosas parrillada así que no se lo pierdan denle un checker al Instagram y recuerden también seguirnos en la red oficial RD y también suscribirse Marlon a nuestro canal de YouTube también Crow Studio y también si usted está buscando alquiler o está buscando Airbnb Toxic Crow también lo tiene nosotros tenemos de todo aquí señores tenemos estudio tenemos de todo solamente usted tiene que acercarse y voy a dejar aquí también para que nuestra producción nos coloque ustedes están dando cuenta de algo y también y también y de verdad y de verdad pero de verdad que si usted no está en la red no está en nada y también y de verdad también y de verdad Crow Studios presenta en la red recuerda que si no estás en la red no estás en nada R метa que si no estás para sí